Hola, bienvenido a JuanGolfClass y bienvenido a la semana pasada en la División de Masters con mi segundo account Antonio. Vamos, vamos, vamos a empezar, vamos a intentar hacerlo bien y espero que puedas disfrutar este video. No olvides suscribirte al canal y activar el botón de like. Gracias a lot, apreciate it and let's start with hole number one. So here we go. Apple and Cataclysm are the main clubs for this hole and let's start landscape mode as well. Yes. And here we go. So still Peter to start his round. Good luck, Peter. So not many. Sangster as well. Good luck. And here we go. Let's go. Very nice tournament. And I would say the setup for this tournament, in my opinion, has been one of the best, probably the best in my opinion. It would be really, really nice to find any live player, but it will be tough. So we need to be patient. because it's a little late on Sunday. Just about ten hours to end the weekend round. Okay, 13. Power 9.6. 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 así que 285 así que tenemos una tabla de 12 mmm short 295 so we need at least depending on the wind but a very very high amount of topspin for the next shot probably I would say at least six topspin so really tough one let's see the wind first 11.3 so I will go with about six topspin at least let's go with six should be okay no not enough wow killer wind for this shot this shot hole number one is killing not only me but a lot of players so 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 wow what a nice shot what a nice shot let's do it come on come on what a safe guys cool down again really really awful hole I will adjust this as a power one no elevation but with this flap but I will not go with max numbers let's see if we can adjust with the powerful ball we will need to use probably three bars of backspin with this wind so 12.3 I will adjust for about nine rings so Sí, necesitamos más ajustes, no problema. Así que todo el número 2. Ok, encontramos el último jugador. Ok, 13.9. Es como 14 jugadores. Ok. 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 13.5. Ok. 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 Gracias. Wow, nice shot. Nice shot. Great shot. So, what we need is the rock. 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 Nice player. The light opponent. Come on. Maybe a little shorter than what we will do. Let's see the clap. Let's see the rock. Hmm, could be in. Wow. Close. So, seven point eight, seven point six rings. Okay. 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 Get in the hole, please. No. What a weird bounce. Hmm. Man. What happened. I think we probably used over adjustment. Could be. I don't know. Maybe we overpowered the ball. Come on. ... 30. ¡Gracias! 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 Así que vamos a ir para el cajón número 4, en el cajón número 4 vamos a usar, espero que el P52, Apocalipsa y una bola de movilidad. Así que el P52, Apocalipsa y una bola de movilidad. 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 Ah, ok, no bad. So, 9.0, 9.0, 9.0, 9.0. 1.1 rings, close to max numbers. Great shot! Nice arm! Okay. Perfect shot! 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 Well, something is happening with our connection. Okay, here we go. Okay. Okay. Perfect shot! Perfect shot! Nice arm! Nice arm! Nice arm! Nice arm! Perfect shot! Okay, let's go for hole number 5. Hool número 5, usaremos el guardián, el balón de la círculo, veamos el viento y el balón de la izquierda. Así que vamos a seguir. 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 vamos a ver vamos a perder este oh jesús ok no hay nada que hacer con esto es algo que puede suceder en este tabcador vamos a ir ok 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... ok ok i will forfeit this one and i will go for hole number 7 so ok 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 Ok, esto fue rápido. Ok, esto fue rápido. No hay problema con el grado, ¿verdad? No hay problema. No hay problema. 350. 9.07 rings. No hay problema. 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 ¡Gracias! 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 ¡Wow! Este es un poco difícil de obtener y ¡Gracias! 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 Gracias. So, let's go for the next one, yeah, water pack and movie ball. So, let's go. 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 Oh, man. So, let's go. 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 Okay. So, let's go. 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 ¡Gracias! 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 Así que 10.4, 12... Probablemente tendremos más de 13, así que será un gran viento. ¡Gracias! 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 Solo 12. Esto es como 12.5 rincos. ¡Gracias! 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 Gracias. Great shot. So, 13.1. We will take, we will adjust that date on here. Great shot. Well, we are probably adjusting too much for this one, I don't know. Great shot. 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 Okay. So, minus 11 from 9. Nothing dropped. And missing one of the part five holes. Pretty standard. Really pretty standard. Okay. I will adjust as power. One ball. No elevation. A lot of rings. 13.6. It's like 10 rings. Great shot. Nice. 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 Good. Great shot. Great shot. I really need to adjust this one a lot. Great shot. Nice arm. Nice arm. Nice arm. Nice arm. Nice arm. So let's go. Let's start the bag nine. Nice arm. 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 Let's see if we have a good win now. Please. We need to have the good win in the first shot. So I rather prefer to have 11 and then 12.5 rather than better than 12.5 for the driver and then later 11. Because the second shot is much much harder when we are short. Nice arm. 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 Pero, wow, es tan difícil de ganar, 298 es mucho mejor, pero tenemos que usar probablemente close, más de 5.5. 1 yard longer, porque de la venta, de la venta, de la venta, de la venta, de la venta. Ok, tendremos un largo camino, pero hicimos verde. No, no, no. Ok, creo que puede hacerlo. Ok. 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 ¡Gracias! 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 Ok, 9.6 , aco es la resistencia de 13.1, me gusta. ¡Guau! ¡Tienes un gran ganador! ¡Tienes un gran ganador de 13.8! ¡Tienes un gran ganador! ¡Tienes un gran ganador! Gracias. Great shot. Okay, good amount of rings for just now. So it's 13.7, so 15.6 rings. Okay. Okay. No, left. Oh, make it. Come on. Come on. We make it with the gray shot. Good luck. Thanks. Wow. Okay. Hole number three. Okay. 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 Good over here. Okay. 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 Gracias. Gracias. Así que es importante descargar uno, no es fácil. Marcos. Gracias. 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 10.4. Great shot. Okay. 10.4. Perfect shot. Nice shot. ¡Gracias! 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 ¡Again! ¡Gracias! 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 Ok, de nuevo, una muy muy mala venta, pero creo que lo conseguimos, son como 5.5 centavos. ¡Sit! ¡Holymoly! ¡What a bounce! ¡What a bounce! ¡What a bounce, what a bounce! Un increíble bounce. Ok, vamos a ver qué podemos hacer ahora. Un increíble bounce. No puedo creerlo. ¡Perfecto! Gracias. Gracias. Ok. We will have a good win to make this chip. So we still have any chance. Great shot! Thank you. What a nightmare of hole tonight. Hole number 5. 5. But we are trying our best, but losing 2 shots on this hole is crazy. Especially, yeah, we have lag on hole number 1. Very very close to the bunker, but wow, the bounce that we got now, it really hurts. But, let's keep on playing. Let's see. Birdy! 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 No, no, no. No, no, no. I was going for the sandbump. Okay, I will forfeit this one and go for the next one. Okay. 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 5.6 Sadly we made this one in a shootout with the same wind direction, even more wind. But I am pretty sure that with a wind of 7, we need to aim to the pin. If we have a wind of 8, we probably need to aim to the right of the pin, right edge, but... Okay, let's see if we can practice this one. So, 8.1 Okay. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver cómo nuestro amigo Peter está haciendo! ¡Oh no! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Same ball! ¡Different riser! ¡Hole número 7! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Ok. Tempo inteit. Nice driver. 3.54. No. Change the board please. Gracias. Ok, ah, we never did, ah, this all the week, but I'm, ah, ok, ah, unbelievable. And we will not have easy to reach now, as well. First time getting the raft all the week, by the way, I think we can do it, because we play the, ah, at minimum distance our, ah, yeah, our boot, very, very close, plus 10%, and topspin, good amount of topspin now. So, ah, 8.8 is 5.6 rings. So, ah, yeah. So, ah, yeah. That's it. Oh, the bunker will be harder, but we get, yeah, we get the raft. Now, let's play this one. Adjusting a snow elevation, power 1 board, wow. I think we will need to use power 2, 10.2, it's 8 rings max numbers, so we need to aim about lower, this place, and the frustrated with things, so we can cover back here, and shutter, and No, 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 no. Great shot! Nice job! So... Again, the quarter back, same ball, movie ball and let's do it. Great shot! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! 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 10.5 links 11.5 links i do much oh No, no, no. And let's go for the last hole in the tournament. And let's go. 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 So. 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 And let's go. 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 ¡¿Que de eso?! ¡Vamos! 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 ¿Qué es eso? Así que empezamos nuestra ronda chipping desde el banco y terminamos nuestra ronda chipping desde el banco bien, bien, bien Entonces, menos 13 en el B9 es nuestro mejor score de la semana Perfecto Y feliz, finalmente ¡Oh! Minus 24 con ambos cuentos y maestros En el 5º o 6º lugar en nuestra ronda principal No creo que tendremos un top 10 con esto Porque este ronda es más difícil Entonces, 13 puntos No podemos... ...4º ... ... ...4º ...4º ...5º, perdón ... ...2º, pero no... ...2º ... no tenemos un buen tiebreaker Pero muy muy feliz, probablemente Gold, vamos a ver más tarde en Expert, Top 5 Masters Men, Top 15, con nuestro segundo account en Masters, y creo que Top 10 también en Pro, uno de nuestros mejores torneos. Y aquí vamos, wow, Top 10, podría ser Top 10 también, vamos a ver, wow, wow, si podemos conseguirlo. Así que, felicitaciones, wow, Logan, Johnny, Daniel, Neo, AV, muy feliz con la Top 10, en caso podamos verlo, Peter está jugando muy bien y tiene el tiebreaker, así que probablemente, sí, bueno, bueno, Simon, él probablemente va a ser mejor que nosotros, vamos a ver, Peter, va a ser menos 22, con un eagle, va a ser menos 24 también, y va a ser 10, pero probablemente no hay más jugadores, aún no hay más jugadores. Así que tenemos el tiebreaker aquí, pero no sé, wow, pero tenemos una parte, así que tenemos el tiebreaker también, y tres jugadores todavía para jugar, Tomás, Joy, vamos a ver, Tomás tiebreaker, minus 22, minus 11, so he has the tiebreaker, anyway, about the Top 10, on this account, and happy, with the round, the last shot, wow, means too many, too many, so we will be about six positions, worse, 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 worse with that, anyway, that's my round, I tried my best, all accounts about Top 10 in this tournament, thanks a lot for watching, bye bye.